Bueno, en el momento en que dije que iba a ser el viaje, lógicamente te encuentras con que es una locura, además con el antecedente de no haber tenido jamás bicicleta, bueno, podría decir que no sabía andar en bicicleta, y de pronto lanzarte a hacer un viaje tan grande, con esa edad, ya eres mayor, que te vas a lastimar, que cuidas... Es decir, todo el mundo me auguraba roturas de ligamento, ese tipo de lesiones. Pero bueno, yo lo que digo es que, bueno, es una muestra de que la edad no es un impedimento para empezar a hacer un viaje así. La bicicleta también me hace sentir más joven, ¿no? Es decir, si no es que busco ahí el exil de la juventud eterna. Pero claro, cuando estoy andando en bici, yo mismo noto incluso transformaciones a nivel de gestos, de cara, ¿no? En la cara. Yo me... a ver, queda un poquito presumido, pero yo me veo más joven cuando salgo a viajar. Y no me lo... es decir, me lo dicen incluso. Ocho años colgada en un balcón, abandonada, y si yo no la quería, que iba directamente al contenedor. Y yo en esos momentos ya estaba organizando, pensando el viaje para ir hasta Ámsterdam. Y bueno, fue una alegría porque ya además tenía bicicleta, ya tenía otro problema resuelto. Y nada, me gustó reformarla, restaurarla un poco con los pocos medios y conocimientos que yo tenía. Lo único que sí hice fue como detalle para que no se creciera la gran hazaña. Le dejé uno de los tornillos, se lo dejé sin pulir, se lo dejé oxidado, para que de alguna manera recordara de dónde venía. Realmente yo ya sabía que después, al poco tiempo de salir, sabía que no me iba a alcanzar el dinero, digamos. Ya antes de salir lo sabía, que en algún momento se me iba a terminar, porque no era una cifra que... nada. ¿Hace falta que la diga? Si quieres. Yo salí de Barcelona a hacer un viaje que no sabía cuándo volvía, supuestamente de dos meses, y salí con 250 euros. Que al mes y medio, ya llegando a Holanda, se me habían acabado. Porque bueno, todavía era novato y cometía el error de los primeros... Bueno, el primer tiempo, aparte no era un error, era una necesidad que tenía. Que me iba manteniendo el hilo ese de la seguridad, quedándome en campings. Y ahí, bueno, era uno de los gastos grandes. Después, cuando dejé de tenerlo, bueno, vi que duraba más, ¿no?, el dinero. Siempre cuento que durante toda mi vida intenté hacer mil cosas, de las preestablecidas. Muchas las hice, pero claro, siempre digo, nunca llegué a nada, a tener nada, ¿no? Y desde que estoy andando en la bicicleta, no me falta nada. Si tengo lo que necesito, ¿no? Es básico. Montar la tienda. Yo vendí de noche. ¿Algo más? ¿Quieres algo más? Podría ser peor, ¿no? Por lo menos el bosque es chulo, ¿no? Sí, está bueno. Está lindo. Pinito y demás. Sí. No se ve mucho ahora, que es de noche. Pero bueno, parece un bosque chulo. El hombre es un superviviente, ¿no? Venimos de las cavernas, nos hemos salvado de los mamuts y los dinosaurios. Entonces, lo único que te lleva adelante es el convencimiento de que es lo que querés hacer. Montar la tienda con lluvia es de lo peor que te puede tocar. Es por la noche más. Ahora parece que está calmando un poco. Vamos a esperar porque las tiendas de dos capas, como las nuestras, si pones la capa primero, la parte de adentro, pues luego se te moja antes de que te dé tiempo poner la segunda capa. O sea que lo haces muy muy rápido, que se te va a mojar igual, pero menos, o evitas que se te moje. El plan es esperar un poquito, a ver si para, y si no, pues nada, que se moje lo menos posible. Vamos a tener viento en contra, y además de unos 30 km por hora, va a ser un día fuerte, ya desde hace que hay viento. Y hoy, bueno, nos va a tocar pelear con él, así que preparados, y bueno, no te queda otra. El asunto es seguir avanzando. Estamos esperando el barco, que nos lleva hasta... Setúbal. Setúbal. Estamos en Troya, y por ahí viene, aquí hay cosa verde. Ay, son tonterías estos. Esto, coger un barco aquí es una tontería, pero es como que mola, ¿no? Es como divertido. A mí me gusta llevar a mi bici en barco, a pasear un barco. Sí, pero es como de repente, vamos a coger un barco, como que te rompe la rutina, y coger el barquito este. ¿Cuánto costó? 3,60 euros por persona, en bicicleta, bueno, un paseito en barco, obligado. Bueno, obligado no, podríamos hacer 140 km, dando toda la vuelta a la bahía. Si quisiéramos llegar hoy mismo, desde el punto donde estamos, hasta Setúbal, tendríamos que dar una vuelta a casi 100 km. Y en cambio, bueno, lo que nos conviene por practicidad es cruzar el río, cruzarlo en un ferry que hay, que, bueno, en un rato te deja del otro lado. Y para luego al mismo punto. Claro, cuando la estás viendo enfrente ahí a 500 metros, como que 100, dos días de viaje. Ya. Bienvenido a Lisboa. Somos tres, el pelotón crece, pero vamos a cambiar uno de los miembros del pelotón, porque Watson se va a quedar a Lisboa, pero se va a unir otro viejo conocido para vosotros. ¡Gracias! 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 Es lo mejor que la tienda, te preocupen aquí en plan... ...místico. Un poco rara la tienda, ¿eh? Tiene sus cosas... ...muy buenas. Dime una cosa buena y una mala. Bueno, la buena es que puede estar aquí, así, está protegido del viento y mirando todo el paisaje. ...tumbado y está casi, casi como... ...casi como se hacía la tienda. Y lo malo que... ...no es autoportante y esto condensa bastante. Por eso me he traído la super valleta para ayudar un poquito al secado. ¡Gracias! Esto en España se llama fresa y aquí se llama morango, pero es la variedad rociera de España. Así que, allá hemos tenido que venir por tu lado a comprar la más saldosa fresa que yo he comido los últimos años. Básicamente, llevo la compra, llevo las cosas de dormir y lo que... no pretendía que me sobrara, pero que me sobra. El manillar ahora mismo es... un árbolito de Navidad. ...y ahora vamos hacia el norte. Bueno, vamos a seguir buscando caminos, porque realmente no sé muy bien por dónde vamos. Cuando marque 60 el contador, para acá. Así somos nosotros. Por agregueso. Así somos nosotros. 60. 60. ¡Gracias! 60. 61. 61. 62. 62. 62. 62. 63.